¡Muy buenas! Estoy ante el Super Mario Bros. Una novedad en la Feria de Abril de Barcelona y una atracción única. Aquí detrás la tenéis, espectacular, preciosa, con figuras súper bonitas. Y me voy a montar, voy a disfrutar de un viaje, ¿vale? Pero si veis el vídeo os tenéis que montar, ¿vale? Si me veis os tenéis que montar. ¡Vamos! Empezamos. El Super Mario de la Feria. Unos obstáculos, ¿vale? Acérquense a disfrutar en el Super Mario. Aquí una parte de agua muy chula, muy divertida. Saltamos. Y otra parte de agua. Mirad qué bonito está todo, cómo está pintado. Mirad qué chulo. Uno, dos, tres. Piezas de Cetris, me gusta, me gusta. Tiene su complicación, ¿eh, realmente? Ahí con la musiquita de Mario Bros, me encanta. Claro que sí. Están ustedes en el lugar adecuado. Venga, seguimos. Están ustedes en el Super Mario Bros. ¡Uh, mirad! Tenemos aquí a Donkey Kong, grandioso. ¡Uy, a Bowser! Venga, va, a la de tres. Una, dos, tres. ¡Uh! Es el Super Mario de la Feria. ¡Uh! Aquí tenemos suelos que se mueven. Está guapísimo. Venga, seguimos. Suelos desdizantes. Venimos de aquí unas pelotitas, unas barras. Ven a disfrutar de las aventuras del Super Mario de la Feria. ¡Qué guapo! Eso está muy chulo, ¿eh? Este es un mundo diferente, claro. Es un mundo para divertirse. Es guapo, está guapo, ¿eh? Para pasarlo bien. Es el mundo de Super Mario Bros. De la Feria. Seguimos. Aquí tenemos también unos cuantos sacos muy chulos. Mirad, mirad qué bonita la pintura. Mirad aquí los personajes súper bien ilustrados. ¡Qué chulo! ¡El Super Mario Bros. de la Feria, claro! ¡Qué grande! ¡Me encanta! ¡Claro que no hay ningún peligro para nadie! Y con toda, toda la familia. Venga. Seguimos. Más aventura. ¡Uh! Venga. Vamos, vamos, vamos a lo difícil. Vamos a lo chulo. ¿Para qué ir a lo fácil? A ver, venga. Es chungo esto, ¿eh? Venga. Estoy haciendo bastante ejercicio, ¿eh? O sea, esto para quemar calorías va genial, ¿eh? Para quemar calorías va genial. Seguimos con este espectáculo de Mario Bros. Súper chulo. Mirad, 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 mirad qué bonito. Mirad qué bonitas están las ilustraciones. Súper chulas. Muy bien ilustradas. Yo soy muy friki de Mario Bros. Conozco a muchos personajes. Y personalmente me gusta mucho porque está todo muy detallado, todo muy bien pintado. Está muy, muy guapo. Y ahora, pues, podemos ver aquí una panorámica de la feria. Mirad qué bonito todo. Qué chulo. Y venga, va, a la cinta. Una, dos. ¡Vamos! ¡Uh! Mirad, voy solo, ¿eh? Literalmente. Venga, aquí se viene, se viene, se viene, se viene y... ¡Epa! ¡Ja, ja, ja! Venga, seguimos. Más obstáculos. ¡Uh! Aquí tenemos más visión de la feria. Ahora con esta rueda. ¡Uh! ¡Qué guapo! Mirad, 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 mirad. ¡Uh! Mola mucho. ¡Uh! Vamos a seguir. Mario Bros. aquí, ilustrados. Nos vamos con una cinta que se mueve. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Brutal! Este movimiento es muy bueno. Venga, aquí, más, 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 más plataformas. Habéis visto lo completo que es y lo largo que es, ¿eh? Es un espectáculo muy largo. O sea, hay un montón de cosas, de obstáculos, de momentos. Está muy chulo. Seguimos para arriba, venga. Vamos a la parte más alta del espectáculo, creo yo. Mirad, mirad qué vistas más bonitas. O sea, os tenéis que subir, ni que sea para ver las vistas, ni que sea por eso, y os digo que vale la pena. Mirad, mirad, mirad. Seguimos. 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 ¡Ostras, qué chulo! Bueno, tenemos aquí dos pasillos. Tenemos este y el otro. Venga, vamos a hacer aquí el de la... El del puente. Mirad, mirad, mirad qué guay. Qué chulo. Estamos en la parte más alta de Super Mario Bros. Mirad qué bonitas las letras. Qué iluminación que tiene. Esta atracción está muy bien cuidada. Las ilustraciones, qué bonitas. Además, ahora de Mario Bros. acaba de salir la peli. O sea, tenéis que montaros, tenéis que ver la peli y montaros. O sea, está muy guapo, pero muy guapo. Venga, seguimos. Seguimos con este puente ahí. Venga, un, dos, un, dos. Y ahora, 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 ahora... Vale, pues... Mirad, mirad. Por aquí, vale, si... Mirad bien esto. Si queréis tobogante, allí tenemos el tobogante. ¿Vale? Y nos tiramos por el tobogante ahí y ahora nos tiraremos. Pero si por cualquier cosa, os da cosa, tenéis vértigo o lo que sea, aquí tenéis unas escaleras. O sea, está súper bien porque tenéis las dos opciones. Os podéis montar con total tranquilidad y con total seguridad. Mira, venga, vamos a tirarnos por el tobogante. Venga, vamos, 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 vamos. Bueno, está un poco oscuro, pero es brutal, ¿eh? Paso a mucha velocidad. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Estoy volando aún. ¡Qué guapo! Ha estado muy, pero que muy guapo. Bueno, ha estado chulo, ¿eh? Ha estado divertido. Bueno, mirad, aquí es la escalera, la que os decía. Mirad, mirad, qué bonito. Qué bonitas ilustraciones. ¡Uy! ¡Qué rápido voy! Voy rapidísimo. Venga, ahora esas puertitas. Seguimos por esta rampita. Y con la musiquita de Mario Bros. Es que es brutal. Esa parte es difícil, ¿eh? Venga. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, que me voy. A ver aquí. ¡Uy! Esto se mueve. ¡Guau, guau, guau, guau! Esta parte es chunga, ¿eh? Esta parte es chunga. Es divertido, está muy guapo. Mirad, mirad la atracción, qué bonita. La iluminación, todo como está. Está guapísima esa atracción, guapísima. Vale, vamos a por el puente. ¡Uf! ¡Uf! Se mueve mucho también, qué guapo. Mola porque es aventura, aventura, pero divertida. Y además es un recorrido largo, lleno de obstáculos. Está súper bien. Venga, pues vamos al final. Plancha. ¡Uf! ¡Uy! Que se mueve, que se mueve la plancha. Y ya estamos superados. Fantástico, fantástico. Un espectáculo muy completo, muy divertido, con una temática preciosa, con unas figuras preciosas. Las figuras son guapísimas. El aspecto todo en general es precioso. Muy recomendable, muy chulo. Tenéis que subiros, subiros, ¿vale? Subiros y disfrutad del recorrido. Venga, que os lo vais a pasar genial. Os deseo mucha salud, mucho amor y muchas ferias.